Sin duda, aquí en Europa y todo el mundo seguimos pendientes de la guerra de Rusia y Ucrania. Ayer el presidente Volodymyr Zelensky presentó la petición formal para que Ucrania fuera adherida a la Unión Europea de manera inmediata, pero al parecer, doctor Fernando, dentro del bloque habría diferentes opiniones al respecto, según dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell. Es por esto que aún no se ha definido un plazo exacto para que Ucrania entre al bloque. Además, será la Comisión Europea la que primero dé su opinión y luego se pronunciará el Consejo Europeo. Sin embargo, se ha dicho que Polonia, Letonia y el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está en total acuerdo con que Ucrania entre a la Unión Europea. Entre tanto, doctor Fernando, siguen las decisiones del presidente Zelensky para hacer frente a la invasión de Rusia. Y es que en el marco de la ley marcial, el gobierno liberó a todos los presos con experiencia militar y que se puedan unir al ejército para defender al país. Aseguró que no fue una decisión fácil desde el punto de vista moral, pero que es necesaria para la seguridad nacional, pues la prioridad en este momento es defenderse. También ofreció, doctor Fernando, amnistía total y el pago de 5 millones de rublos a los soldados rusos que depongan las armas. Este fue un anuncio que hizo el ministro de Defensa ucraniano, Oleg Sikretnikov, quien aseguró que después de cinco días de conflicto ya son más de 5.300 los soldados rusos muertos en el campo de batalla y centenares de militares enemigos bajo el cautiverio de Ucrania. Y ante el llamado al presidente Zelensky de que cualquier ciudadano en el extranjero es bienvenido para luchar contra la invasión, en Letonia, doctor Fernando, ya usted lo decía más temprano, se ha reformado la ley de ciudadanía y la ley de seguridad nacional y esto va a permitir que civiles se enlisten en la unidad de reservas de las Fuerzas Armadas de Letonia y así puedan sumarse como voluntarios al ejército ucraniano. Adicionalmente, la CNUR elevó la cifra de refugiados ucranianos a 500.000 personas que han salido del país por los diferentes puestos fronterizos, en su mayoría mujeres y niños, pues los varones entre 18 y 60 años no pueden salir del país. Sin embargo, las mujeres, doctor Fernando, también se han puesto a disposición de su gobierno para defenderse de la invasión, como es el caso de la congresista ucraniana Kira Rudik o la exreina de belleza Anastasia Lena y otras cientos de mujeres más. También en la Corte Penal Internacional habrá una investigación sobre la situación en Ucrania, pues se considera que hay una base razonable para creer que se han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en Ucrania. Es un anuncio que hizo el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim K.